En la imagen vemos a la venezolana de 58 años hace algún tiempo posando de manera muy sugerente, montada sobre un mesón y con una delicada ropa interior rosada. La sensual publicación alcanzó más de 11.000 likes y cientos de comentarios alabando la figura de la actriz que aún se conserva. Estupenda actriz que a pesar de los años se ha mantenido con un gran cuento.